Buenos días, buenos días, ánimo, vamos iniciando la semana, ayer domingo una muy buena jornada con la mixteca oaxaqueña, que fue muy bien en Oaxaca y también en la tarde-noche en Tehuacán, Puebla. Bueno, estuvimos con mucha gente esperanzada que quieren un cambio verdadero, miles de personas, campesinos, comerciantes, pequeños empresarios, maestros, muchos jóvenes y va muy bien el movimiento, muy bien la campaña, vamos a volver a ganar la presidencia de la República, eso es lo que puedo notificarles. También las cosas. Bueno, a ser que lo primero ya he hablado bastante, es un movimiento fresco, limpio, extraordinario, creativo de los jóvenes. Estoy hablando de la independencia de este movimiento, de no intervenir, de garantizar que los jóvenes se manifiesten con libertad, y esa ha sido nuestra conducta, acerca de los resultados de este movimiento, pues ya están a la vista. Es un movimiento muy eficaz, muy inteligente, está preocupando a los de la elite del poder, los traen nerviosos. Esa es la verdad, aunque ellos dicen que no, pero si están nerviosos, yo lo noto, lo percibo en los medios. Hoy, por ejemplo, hoy por ejemplo, la principal del gremio, tiene que ver con eso, y vuelven otra vez a lo mismo, a decir que nosotros convocamos a los jóvenes, que yo estoy ahí, dirigiendo, que soy el 132, cosas así, pero es parte de la desesperación, porque el milenio es de los patrocinadores de Peña Nieto. Esa es la verdad. Entonces, pues inventa, indica de que no es tan tranquilo, porque para recurrir a la mentira, pues es por algo, yo voy a seguir sosteniendo que el movimiento de los jóvenes es algo nuevo, es un descartar ciudadano, expresado en los jóvenes, y ellos de manera libre van a decidir lo que considero más conveniente. Esa es mi postura acerca de la actitud de los jóvenes y del nerviosismo de los... de arriba. Sobre lo del PRI, pues es evidente que no pueden ocultar lo que realmente son y representan. Se van a tener que seguir delindando, pues se tendría que delindar el mismo PRI. Yo no sé cómo sería eso. Pero es una red de intereses, de componentes, de complicidades. Eso es lo que representa el PRI, con todo respeto a los PRIistas, ciudadanos. No son ellos, ellos están igual de preocupados, igual de esperanzados. En un cambio verdadero, como lo está la mayoría de la gente. Pero arriba, pues es otra cosa. ¿Qué tienen que ver con los ciudadanos, de las comunidades, de los pueblos, con la gente? ¿Qué tienen que ver con los ciudadanos, de los pueblos, con los pueblos, con los lujos del dirigente de la CTN? ¿Qué tienen que ver con los pueblos? ¿Dónde viven los políticos del PRI? ese es un buen reportaje donde viven sus hábitos donde comen donde pasean en que se transportan ya estamos viendo el asunto de Peñaniento que por cierto no ha salido nada lo que se iba a hacer un reportaje o milenio de los viajes de Peñaniento a Miami no ha salido nada me quedé esperando en un año trece viajes he ido y vuelta a Miami como cuarenta días en Miami no ha estado en un año en cuarenta ocasiones en un municipio del Estado de México de los 125 municipios de gobierno y de Toluca no se dice nada para que no haya sospechosismo es mejor informar que aclaren no hay que darle cabida a las malas interpretaciones de forma informe imagínense si yo hubiese ido cuarenta días a mañana me vuelvo particular trece veces no como dice hay más sobre este asunto vamos a mensajes y regresamos señor hoy se hoy se reúne con el movimiento por la paz con justicia y dignidad varios de los de los que conforman este movimiento estuvieron la semana pasada en la cumbre ciudadana y Julián LeBarón aunque ya no está en el movimiento comentaba que a estas alturas ya elecciones y políticos le quedan muy pequeños al país ¿qué espera de la reunión de hoy en la que pues gobiernos de distintos colores le han fallado a los ciudadanos en materia de seguridad? Bueno nosotros vamos a escuchar a quienes fueron parte de este movimiento con mucho respeto tienen razón con sus demandas vamos a escuchar sus planteamientos y vamos a conocer también nuestro punto de vista y desde luego ofrecer apoyo a las víctimas de quienes han perdido la vida de manera pues injustificada no tienes han tenido que padecer por la estrategia que se han aplicado entonces con todo nuestro respeto a toda nuestra obligación eso es lo que puedo comentar y voy a estar en este de las reuniones creo que a las 12 cuando estaré ¿de qué manera te hace la desconfianza de los ciudadanos que se reunirán hoy? pues con información que lo dice la historia de cada uno de nosotros a mí no me pueden meter en un mundo costal llevo 35 años luchando es más puedo decir que desde hace muchos años me tocó defender a víctimas por violaciones de derechos de los primeros casos en el país de asesinatos de policías a un ciudadano allá por 1990 cuando todavía no existía la Comisión Nacional de Derecho como dirigente ya estamos hablando de más de 20 años y siempre se ha actuado así por eso entiendo y comprendo la angustia el coraje el dolor de los familiares de quienes son víctimas de violaciones de derechos humanos aquí quiero aclarar también porque cuando esta pregunta vuelvo a insistir que no es un asunto personal y no es un asunto cuestionamiento a los medios o a los trabajadores o a los trabajadores de los medios ustedes eso quiero que queden muy bien yo sé distinguir una de las cosas que han utilizado mucho para manipularlos es siempre estar viendo hacia abajo grupando hacia abajo y los de arriba ni siquiera bajan la cara ni pierden su responsabilidad lo digo porque aquí hay trabajadores de Televisa y trabajadores que no vienen no es con ellos porque actúan de esta llamada no se los hago en mi caso se entiende ni siquiera a Marín sino a Francisco Gonzalo que es el dueño así estoy acostumbrado a actuar pero era de arriba menos de no echarle a fe a un reportero a un camarógrafo un fotógrafo no justa así le arrastra de poner por delante a los trabajadores una situación hasta penosa vergonzosa enviaban los camarógrafos de Televisa y como la gente de Televisa no les gusta tienen que andarse escondiendo tapando el emblema y aquí también aprovecho para decirle a la gente a todos no es con los trabajadores de los medios que además ni siquiera con conductores directores no es con machuchones y tampoco es obvio deben ellos comprendernos también entender que no podemos permitir la manipulación y que tienen ellos una misión que es la de informar de manera objetiva decir la verdad no manipulación y una vez que llegue a la presidencia comentando estos comentarios es que va a ayudar mucho la democratización de los medios no 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 competencia más competencia ya que no hay ahora la verdad uno o dos periódicos nada más bueno pongan en tres el caso de la televisión nada o muy poco pues el caso de la radio que debería ser la campeona de la libertad ahí hay un poco más de apertura precisamente por la competencia entonces desde la época de los liberales había un máximo principio un criterio de que la prensa se controla con la prensa ya no hace falta que exista control tiene que haber libertad plena pero no competencia esto va a durar mucho sin expropiar sin censurar sin nada que en vez de que hayan dos grandes empresas de televisión hayan diez veinte treinta cien quedan muchas estaciones en la calle muchos periódicos y esto va a entrar el asunto es que está aca parado el micrófono está aca parado la pantalla yo veo en el caso de la prensa escrita los colonistas analistas políticos todos cargados la mayoría con excepción tienen que poner páginas páginas editoriales alguien que escriba de manera independiente porque tiene que mantener el equilibrio todos a decir aquí está mira quien escribe aquí no me vengas a decir de que todo esto está sobrevendado porque estamos nada más en la línea oficial pero es nada más de relleno y no se ha avanzado lo suficiente en los estados es lo mismo hay estados en donde un control casi absoluto de los meses tengo muy claro puedo probar el caso de Coahuila los últimos cinco años fui a Coahuila como ocho diez veces diez veces me entrevistaba rueda de prensa raro en televisión al día siguiente no salía nada pero ni en la página 39 de ningún periodo nada pero usted tiene ahí esto pero bien aperrojado los Moreira control absoluto de los meses esto que la institución se puede probar Guanajuato otro caso también de control absoluto de los meses y a la cruz había control se les escapaban algunos que es muy delante del estado también mis paisanos no se dejan tan fácilmente hay un buen pero buscando un equilibrio porque si no exportan el suministro de dinero no hay convenio de publicidad que eso también lo tenemos que resolver si el dinero no es de ellos es de la gente y si se requiere el derecho a la información eso es que lo no es pero es un tema interesante hay que buscar un mecanismo para que se transparente todo el gasto de publicidad primero que no sea excesivo porque hay gobiernos que se gastan miles de millones de pesos la mayor parte del presupuesto los siguientes gastan más en publicidad que en el campo o que en programas sociales una cosa impresionante entonces bajar primero establecer un techo por ley en el marco de la política de la y luego ver el mecanismo de distribución para garantizar el derecho de la información a la información por ejemplo hay revistas como proceso castigada la publicidad es eso es un buen tema muy buen tema señor olvidado que es tema del movimiento juvenil estudiantil esta democratización de los medios hasta donde considero usted que pudiera llegar y si solamente con el impulso de esta movilización será sufición pues vamos a a insistir en que hay que cambiar al régimen para eso es la elección del primer de julio es más que una elección de un referéndum si queremos que siga como está la situación obtendremos un cambio en todos los terrenos en este terreno por ejemplo ustedes creen que lo probadera se regrese el PRI a la presidencia a ver derecho a la información no me conteste ahí se lo dejo detalle fíjense señor le quiero preguntar también en el tema de las movilizaciones usted ha sido digamos insistente en que deben de darse libertad a los jóvenes digo es evidente que hay coincidencia en algunas cosas que ellos tienen como protesta y lo que usted ha dicho pero no tendrían que ser más cuidadosos en los partidos que usted lo postula incluso en los mítines hemos oído que pues ellos ya dan por hecho digamos que todos estos jóvenes van a votar con usted porque están coincidiendo con algunas de sus propuestas no tendrían que ser los partidos también que los más cuidadosos de no pues tratar de llevar agua a su morir y manipular o lo han hecho o sea pero es lo que se han portado hasta donde se puede el prudente en esto yo voy a seguir insistiendo de que se fue con libertad para que no se le pretexto que no se tenga que recurrir a lo que hizo hoy milenio sin ningún fundamento o sea López Obrador yo soy el 131 no se pasen luego dicen pero por qué se enojan los jóvenes cómo van así a pensar los jóvenes que no están manipulando es una burga manipulación y que no se enoje tampoco para el invicido espero que lo comprendan si pero es una mentira yo he actuado de manera respetuosa desde el primer día los hechos de la higiene entonces no es para que ahora que me digan no es que un muchacho de Morena este escribió López Obrador de la Higiene y eso va a 8 no pues así que periodismo es ese sí hay un periódico y salimos a la calle y preguntamos ¿tú crees que Milena es un periódico independiente independiente del poder? no o sea puede ser que unos digan sí, sí es independiente otros digan no y agarramos no ya lo tenemos grabado tengo la prueba y ahí va Milena no es independiente ¿no? pues no es así ese periodismo pues es no se hacía bueno porque creo que en los años 60 y es amable el respetamiento o sea afectuoso respetuoso cariñoso no estoy enojado nada ya no estoy enojado yo estoy muy bien estoy muy contento pero si hay que hacerlo notar no creen entonces el hecho de que por ejemplo un seguidor de Josefina fue que se dijo después que golpeó un coche donde iba justamente Peña Nieto que no iba pero golpeó el coche y él dijo que era panista y ayer también se dice que un señor al senador Montreal había estado en estas protestas en Zacatecas pues ojalá que eso no sucediera no pasara pero eso no significa que yo estoy promoviendo o interviniendo o dando instrucciones para que se organizen para que se organizen las protestas en contra de Peña Nieto ya es distinto el problema de Peña Nieto es Peña Nieto ese es el tema entonces aclarar esto para que ayude como tú lo mencionas que se sepa que nosotros no vamos a intervenir en los asuntos que sólo le corresponde resolver a los jóvenes además son muy inteligentes muy peligros no han podido los las personas están preocupadas ¿este tipo de cosas no le perjudican que los jóvenes piensen que usted realmente quiere subirse a su no lo saben son inteligentes y lo saben también un aline lo saben también si digo lo que pasa que están patrocinando a Peña y ni siquiera son ellos pues ¿cómo se llama? González Francisco González el dueño de Villa ya también basta de echarle la culpa a los trabajadores hay que ver quiénes son los que están con esta estrategia los encargados de instrumentarla pues los otros que nosotros no saben es mucho gusto que la pasen muy bien muy buena semana ahorita que toca el tema de los ¿qué va a pasar con las radios comunitarias se les va a apoyar a los nuevos se va a apoyar ayer precisamente en Oaxaca presentaron un proyecto se va a apoyar a las radios culturales radios comunitarias va a haber también un plan que incluya a las radios en las universidades radios televisión para la cultura comunicación y lo mismo en el caso de internet todas las facilidades informar 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 no a la manipulación no a los monopolios en el manejo de la información muchas gracias ayer Peña Nieto dijo que actualmente no caben propuestas populistas en la región de las propuestas que se han venido impulsando ¿usted considera que sus propuestas son populistas? es decir las están copiando ¿qué nos está diciendo que va a dar apoyo a los adultos mayores? ¿qué le genera por el mundo? yo tampoco es que habla para decirle que va a poseer referencias está copiando no tienen ahí muchas ideas además no tienen compromiso sincero con la gente son políticos tradicionales que le dicen di esto porque esto te va a ayudar va a quedar bien ahora di esto con el pobre ahora dile a los medios de comunicación que vas a respetar la libertad de expresión dile algo a las mujeres te falta decirle algo a los deportistas te van y como no tienen muchas ideas nos están copiando ya van a pasar la lista de lo que este ha venido copiando ¿no es la verdad? ¿sí? ¿sí? ¿para cuándo? se los dejo de tarea que ustedes ayudenme es sencillo vean lo que planteamos nosotros desde hace mucho tiempo y vean la propuesta ahí se van a encontrar también nos debe lo de los gastos de campaña que nos iba pues es que le he pedido a los administradores que les entreguen no tenemos problema con eso la verdad se los vamos a entregar más pronto porque nada es en el tema de la publicidad usted si llega a la presidencia garantizaría que este presupuesto no se usaría como ahora para favorecer algunos medios o para publicar y también hay una oficina de imagen en la presidencia ¿qué pasaría con esta oficina? pues esa no va a seguir existiendo ¿para qué? y eso de lo de la ropa y los gastos de protocolo ceremonial no no puede haber gobierno rico pueblo pobre se va a terminar con toda la parafernalia el poder lean a Juárez leen un texto escribir a sus hijos todavía era bueno lo escribe después pero relata cómo actuó como gobernante en Oaxaca cuando fue gobernador y es mi ejemplo o sea nada de lujos nada de gastos superfluos austeridad espero que se apuntes para mis hijos algo así es un texto que todos debemos de leer que todos debemos de leer entonces ahí hay pero en todas yo me recuerdo que hace tres años no voy a mencionar el secretario de Hacienda tenía para su comida tres mil pesos diez hace dos o tres años tres mil pesos diez casi es lo que vale la vaca pues muchas gracias gracias